A propósito de advertir, Defensoría del Pueblo advirtió a través de un informe, y de eso vamos a hablar en este momento, perdón, Contraloría General de la República, a las 7 y 40 les comento, la Contraloría General de la República, advirtió hace algún tiempo un tema que por supuesto llama la atención, que tiene que ver con el Instituto Nacional de Salud y vamos a conversar con el jefe que es el doctor Víctor Suárez. Ha dicho Contraloría que el Instituto Nacional de Salud gastó 105 millones de soles en pruebas rápidas que fueron ineficaces, llamó la atención por supuesto, advirtió, y esto me imagino que tiene un procedimiento sobre el que vamos a hablar con el doctor Suárez. Qué gusto saludarles, bienvenido doctor Suárez, gracias por estar ahí. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por respondernos. Bueno, 105 millones de soles que uno si lo lee de manera, digamos así, a primera vista diría que lo perdimos, que lo votamos, que lo desperdiciamos. ¿Qué dice usted? ¿Qué fue lo que pasó exactamente con estos 105 millones comprados en pruebas rápidas que según Contraloría terminaron siendo ineficaces? Sí, es bueno dar el contexto a esta información, ¿no? ¿Cómo no? Este es un informe de Contraloría que se presentó acá al INS en noviembre del año pasado y corresponde a hechos, específicamente el tema de pruebas rápidas, a hechos que corresponden a marzo, a mayo del 2020, ¿no? Cuando el inicio de la pandemia, cuando estábamos en la primera ola. Y en ese contexto, había dos circunstancias. Una, la escasez de pruebas moleculares a nivel mundial, no había, y los pocos que habían, llegaban con periodos de entrega muy largos al país. Y segundo, en el contexto de una norma sanitaria que establecía que en el manejo de los pacientes podían usarse tanto pruebas moleculares como pruebas rápidas. Es decir, no es que también todo el diagnóstico de COVID descansara solamente en pruebas rápidas, sino por el contrario. Había un algoritmo de diagnóstico que permitía utilizar sea pruebas rápidas o sea pruebas moleculares para el diagnóstico de los pacientes de acuerdo a un algoritmo, a una circunstancia específica del paciente, ¿no? Y eso permitió tener una gran cobertura. Pero después las evidencias demostraron que definitivamente fue una muy mala estrategia. No digo que usted sea el responsable, pero finalmente el Instituto de la Ciudad de Salud no es el que define en este caso la política de salud. La respuesta tuvo que darle en ese momento el Ministerio de Salud y el gobierno que era en ese momento el señor Martín Vizcarra. Y ciertamente se privilegió el tema de las pruebas rápidas y el resultado fue definitivamente fatal. Los muertos que contamos, no por decenas ni por centenas, sino por miles, evidenciaban que nuestro mapeo, nuestro muestreo, nuestro diagnóstico de la realidad con las pruebas rápidas han sido definitivamente insuficientes. No creo que nos haya dado una lectura de la realidad. Entiendo, claro, que hoy es más fácil decirlo al paso de los dos años de pandemia, que en el momento era más complicado, la enfermedad era nueva, no para Perú, para el mundo entero. Que había que reaccionar de manera inmediata y de manera rápida. Que ya estábamos levantando muertos y que lógicamente las soluciones tenían que darse. Pero digo, ahora podemos decir sin ninguna duda que no creo que fue la mejor decisión ese asunto de privilegiar las pruebas rápidas, ¿no? Bueno, como te digo, todo depende del contexto. Es como con las vacunas. Hoy día tenemos muchas vacunas disponibles en el país para poder vacunar a toda la población y en riesgo, para poder vacunar a nuestros niños y todo. Pero hace dos años o año y medio o incluso hasta hace un año no teníamos vacunas y teníamos que tomar otras medidas para prevenir la enfermedad. De la misma manera, para lo que es el diagnóstico, actualmente tenemos pruebas moleculares disponibles, nuevas tecnologías, tecnologías que incluso nos permiten disponer de pruebas moleculares. Ya no en el nivel nacional y regional, sino incluso en el primer nivel de atención, como hemos estado haciendo. Y eso ha permitido el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología. En ese momento, cuando empezaba la pandemia, no había los recursos suficientes, no digo ni siquiera a nivel nacional, sino a nivel mundial. Así como ahora tenemos plantas de oxígeno distribuidas en todo el país, en ese momento no teníamos plantas de oxígeno, no teníamos tampoco pruebas moleculares. Y una opción era contar, además de las pruebas moleculares, contar con pruebas rápidas. Ahora, la observación de Contraloría tiene que ver con que si las pruebas rápidas fueron o no fueron eficientes, eficaces, desde el punto de vista técnico, médico, para controlar la pandemia solamente, o tiene que ver también con observaciones respecto a que las compras no fueron regulares, que con sobrepresos no adecuadas, con poca calidad, digamos, técnicamente hablando. ¿Se refiere solamente a que si fue o no fue eficaz en el marco de la lucha contra la pandemia esta herramienta? ¿O también está hablando de irregularidades en la compra, doctor Suárez? No, básicamente se enfoca a lo que fue la decisión, a la decisión de comprar o no comprar pruebas rápidas. Como le menciono, en ese momento en las normas técnicas sanitarias del Ministerio de Salud estaban contempladas estas pruebas rápidas. Y la compra fue realizada en un proceso transparente que se realizó a través de la Central de Compras Públicas, Perú Compras, y posteriormente también fue auditado, no solamente por la OCI del INS, sino también por el órgano de control institucional del mismo Perú Compras, donde no detectó ninguna irregularidad en todo este proceso de compras. Entonces se centra básicamente en lo que es la opinión sobre si fue la mejor decisión o no en ese momento de la compra de pruebas rápidas. Justamente se hace la precisión en este informe que fueron en los tres primeros meses de la pandemia, ¿no? Sin embargo, la recomendación y digamos el respaldo de estas pruebas rápidas se mantuvo por mucho más tiempo. Es decir, se trataba de explicar a la población que era una medida para poder justamente controlar o tener un mapeo de la situación de la pandemia, y efectivamente hoy sabemos que eso no fue así. Sin embargo, ¿han quedado un lote de pruebas que no se han utilizado, que quizás están en resguardo porque definitivamente no dan ningún resultado seguro ni eficaz de la pandemia? No, las pruebas rápidas luego se han ido retirando por reciente porque perdían ya sentido en la medida que la gran mayoría de la población ya tenía anticuerpos y no era posible identificar una infección antigua o una infección reciente, y más aún ahora que la gran mayoría de la población está vacunada. Entonces ya desde el año pasado las pruebas rápidas ya no son parte del diagnóstico de un caso ni para la vigilancia epidemiológica. En todo caso se utilizan para alguna investigación puntual que puedan ser útiles estas pruebas rápidas. El diagnóstico actual de COVID está concentrado en el uso de pruebas moleculares y de pruebas antigénicas que nos permiten identificar un caso agudo oportunamente. Claro, y lo digo porque todavía hay laboratorios, laboratorios, es decir, no hablo del Ministerio de Salud en sí en cuanto a la detención del virus, sino a laboratorios privados que todavía utilizan esta prueba rápida. Entonces hay todavía un público que prefiere evidentemente economizar porque dentro de las tarifas de las pruebas antígenos o pruebas rápidas prefieren pagar por ejemplo 25 soles, 20 soles para pasar esta prueba. La población tiene que tener en claro que esta prueba no es eficaz y que por ende no te va a dar una certeza de que tienes o no el virus. Así es, lo que las pruebas rápidas detectan son anticuerpos, la presencia de nuestras defensas en el organismo. Y estas defensas en el organismo, estos anticuerpos se desarrollan o por haber sido vacunados, como ya más del 80% de la población está vacunada, o por el antecedente de haber estado infectado. Si yo tuve antes infección, yo puedo desarrollar anticuerpos y la prueba rápida me va a dar positivo durante varios meses. Entonces yo no puedo diferenciar ahora con esta prueba rápida una infección aguda o de una infección antigua o incluso del hecho de haber sido vacunado. En simple hecho, haber sido vacunado puede darme una prueba rápida, por lo tanto en este momento no sirven para el diagnóstico de estas pruebas rápidas serológicas. Para que ya no andan pagando por ahí. Ahora, la Contraloría, ya que usted habla de contexto, también ha contextualizado su informe, por decirlo de alguna manera. Se ha puesto en el periodo, tres primeros meses de pandemia. Y dice, por ejemplo, en una de sus conclusiones, que no hubo sustento técnico que respalde a las responsables del Laboratorio de Virus Respiratorio del Centro Nacional de Salud Pública, del INS, para que solicite la adquisición de una mayor cantidad de pruebas rápidas en lugar de requerir pruebas moleculares que identifican presencia de virus y que están indicadas para el diagnóstico en etapas tempranas de la enfermedad, como indican documentos de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud. Es decir, se ubica en el contexto y lo que la Contraloría dice es, si sabíamos que en realidad la detección temprana se hacía a través de la prueba molecular, no se explica por qué la solicitud y el requerimiento del Centro Nacional de Salud Pública, del INS, del Laboratorio de Virus, ha sido para pedir más pruebas, en este caso rápidas. ¿Ahí hay algún sentido? No lo veo usted así, doctor Suárez. Sí, estos informes de Contraloría han sido derivados tanto a Procuraduría como a Secretaría Técnica, como corresponde y como recomienda la misma Contraloría, para que terminen de profundizarse en las investigaciones y identificar las responsabilidades que correspondan. Lo que sí puedo comentar es que el marco en el cual se desarrollaron estas actividades era una acción conjunta del Estado para poder ofrecer algunas pruebas de diagnóstico a la población. Es así que había un marco regulatorio, normativo, que establecía que para el diagnóstico de COVID contábamos con dos herramientas, pruebas moleculares y pruebas serológicas. Y para decidir cuántas pruebas serológicas había que comprar, el Ministerio de Salud hacía una estimación de acuerdo al número de casos, a las necesidades que presentaba, y decía, el Ministerio de Salud necesito tantas pruebas rápidas. El INS como ente técnico definía las especificaciones técnicas de estos ítems, y con eso trasladaba el requerimiento a Perú Compras, que era quien había recibido los fondos por el Ministerio de Economía para realizar esta adquisición de una manera oportuna, transparente y eficaz. Y luego de esa adquisición se procedía a la distribución. Entonces, hay una serie de pasos, de condiciones previas para que se hayan realizado estos requerimientos en su momento. Doctor Suárez, hay un tema que también a mí me llama mucho la atención en torno a las pruebas, porque el INS desarrolló un equipo de investigación que podía justamente identificar el virus a través de la saliva, es decir, que ya no se tenía que hacer el proceso del hisopado, en regiones en las que muchas personas se resistían justamente a hacer esta prueba, identificar el virus por justamente incomodidad, temor de pasar por el procedimiento del hisopado. ¿Qué pasó con este trabajo de investigación, desarrollo? ¿En qué quedó? ¿Nunca supimos más de estas maletas en las que podían detectarse la COVID-19 como una prueba molecular a través de la saliva? Sí, ese es un tema muy interesante. La investigación sobre el uso de la saliva como un elemento para ser diagnóstico es muy útil, sobre todo para zonas alejadas, y cuando queremos tomar muestras a niños pequeños, niños muy pequeños es muy difícil, si no es imposible, hacer un hisopado nasal o orofaringio, porque puede causar algún tipo de daño, y en esos casos la saliva puede ser más aceptable. Por eso es que con ese fin se desarrolló un modelo, un prototipo, como mencionas, que es la de una maleta portátil que pudiera ser llevada a diferentes partes del país, y trabajar a partir de estas muestras. Pero como bien lo dices, es una investigación, y esta investigación requiere todo un proceso de validación de los resultados, que permitan demostrar que lo que obtiene este método piloto puede ser comparable con los métodos estándar de diagnóstico, ¿no? Y estamos en esa etapa. Hay resultados que nos han dicho que necesitamos todavía seguir ajustando la metodología, mejorar todavía el proceso para que este prototipo, este modelo, pueda ser comparable a los métodos estándar de diagnóstico. Y en eso estamos. Estamos ahí desarrollando todavía esta innovación tecnológica, que estamos siguiendo validándola, mejorándola para que pueda ser útil en nuestros contextos tan diferentes que son de nuestro país. Una cosa final, doctor Víctor Suárez. Desde el Instituto Nacional de Salud, ¿también se advierte ahora marzo y finales de marzo como probable fin de la tercera ola de COVID? Sí, lo que venimos observando ya de varios días atrás es que el número de casos ha descendido sustancialmente. Creo que la población lo siente también así. Es así que el número de casos que tenemos ahora en Lima, por lo menos, es muy similar al número de casos que teníamos antes de la ola de Omicron. Ahora, esto en cierta manera nos tranquiliza porque pasó ya lo peor, pero no significa que el Omicron ya se fue o que el COVID en general ya se fue del país. Al contrario, el COVID todavía sigue, se sigue transmitiendo en algunas zonas. Y es bueno recordar una frase que dicen también varios científicos. La variante Omicron, que es la dominante en este momento en el país, es más leve, pero no es leve. O sea, es más leve que otras variantes como Delta, Holanda, que hemos tenido en el país. Pero el Omicron o la enfermedad en sí de COVID no es una enfermedad leve. O sea, todavía hay muertos por COVID. Hay personas que pueden morir por esta enfermedad, por lo cual no debemos bajar la guardia y debemos seguir vacunándonos. Ya, pero si la cifra sigue como estamos... Lo que ha demostrado la ciencia es la importancia de la tercera dosis para prevenir hospitalizaciones y muerte por la enfermedad. Si las cifras están, como hasta ahora, en el proceso de descenso, ¿en marzo se acaba la tercera ola? Sí, es posible. En la oficina de epidemiología le corresponde definir exactamente en qué momento ya podemos dar oportunidad a la tercera ola, pero, como digo, eso no significa que el COVID se fue. El COVID sigue presente. Muy bien. Simplemente ya no estamos en ese número de ascenso de casos que hemos observado en las semanas previas. Bueno, notas. Perfecto. Muchas gracias, doctor Víctor Suárez, jefe del INS, por estar en Éxitos a Perú. Gracias. Esta es la hora. Estamos a la siguiente de la mañana con 50 y...